¡Gracias! La diva del rock cierra este año con el triunfo de su lado. El disco 20 años de éxitos en vivo con Moderato arrasó con las listas de ventas y la gira reportó llenos espectaculares en nuestro país y la Unión Americana. Un año de aprendizaje, de esfuerzo, yo creo que de esfuerzo personal, de trabajo, de sobriedad, de cosas buenas. Yo creo que fue un año duro, pero al final estoy muy contenta y muy agradecida. Hoy día, Alejandra Guzmán atraviesa por un gran momento. En exclusiva, la cantante reveló que se encuentra enamorada. Ha vuelto a recibir Rosas Rojas. Oye, ¿cómo dice la canción y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró? Uy, tendría que hacer una canción nueva. Es una persona inteligente, es una persona que me ha dicho siempre la verdad que es honesto conmigo, que pues está también en un proceso, entonces yo también lo tengo que respetar. Y por eso quiero dejar que pase y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Yo tampoco quiero meter ahí ninguna presión. ¿Presión? ¿Qué onda más? No, porque yo lo conocí apenas y también hay que darle chance a la gente, ¿no? Yo creo que ha de ser un poco friqueante. Y salir conmigo. El amor no se puede ocultar y la Guzmán luce feliz. Estoy muy contenta. No me habían preguntado, o más bien han querido preguntar, yo sé, y por eso te lo respondo. A los demás no, por favor. Los demás yo creo que no han tenido buen timing. Yo creo que estoy feliz, estoy contenta. Quiero algo bueno. Tengo que dejar que el tiempo también... Madure esto. Pues también le dé su curso, ¿me entiendes? Yo ahorita estoy gozando, estoy conociendo, estoy viendo qué onda y me gusta, me gusta, la neta. Estoy contenta, estoy muy feliz. Alejandra se encuentra en calma. Ahora vive la vida al máximo, sin traicionar su esencia. Trato de hacer más ligerito desde mi maleta hasta mis cosas personales. Y me ha servido, me ha servido porque antes era un poco más, con un carácter más difícil. Ahora el carácter sigue estando, pero lo trato de enfocar. El 2012 traerá consigo el nuevo disco de Alejandra Guzmán, así como una extensa gira por América Latina y Europa. Me gustaría ir a España y trabajar allá, porque he ido muy poco y me gustaría hacerlo en serio. Entonces yo sé que es un sacrificio, pero Argentina también es muy importante, Centro y Sudamérica. Y quiero hacer un disco con feeling, quiero hacer un disco que no tenga gritos, que tenga puro sentimiento. Puro suspiro. Ese que luego no... No deja salir. Ese quiero desbordarlo. Desde Acapulco con imágenes de César Ramírez para hoy Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán. Bueno, pues ella siempre encantadora, ¿no? Como toda la vida. Quiere trabajar en España, quiere ir al Centro de Sudamérica. Ahora, pero dice que quiere hacer un disco de puro sentimiento. Yo creo que si algo le mete Ale a todo, es un sentimiento y una pasión. Pero ahora con el amor todavía más intenso. Como más malada, yo creo que se quiere ir, no sé. Y ya ves que ahora se está dando, que lo comentó Juanes el domingo en La Voz, este tipo, tú sabes más a los on-plug, ¿no? Ah, en vivo. Más en vivo, más íntimo. Ellos dicen que es más íntimo, ¿no? Sí, pues es como menos producido, más guitarrita. Más a las raíces de la esencia de la música. Y muchas gracias a Televisa Espectáculos por la entrevista, ¿verdad? Y a Alejandro Guzmán, que es nuestro callo. Ale, pero también a Televisa, aquí está la jefa, aquí está la jefa, aquí está la jefa, que te va a dar el espectáculo. Gracias, Ale, te queremos. Te queremos. Oigan, y ahora vámonos de lo nacional a lo internacional. Mande.